Hello y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Si es tu primera vez pasando por aquí, yo soy Camila y este es el primer video después de mucho, 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 mucho tiempo. Hace mucho nací un video por aquí por YouTube, pero este video me pareció la oportunidad perfecta para volver por aquí y traerles mucho nuevo contenido que van a estar viendo cada semana. Si aún no te has suscrito, no te olvides de suscribirte al canal y también apretar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver cada vez que pongo un video nuevo. Y si aún no me sigues en mis redes sociales, aquí te las dejo también para que me sigas y veas todo lo que posteo también por allá porque son muchas cosas divertidas. En TikTok nos reímos muchísimo, en Instagram les comparto también mucha información y tips muy buenos. Y bueno, y por aquí, ya saben, un video nuevo cada semana. Si me sigues en Instagram, entonces ya sabes cómo surgió la idea de este video, ya que se los posteé en un IGTV que hice. Y es que este video nació de todo lo que estamos viviendo ahorita. Estamos pasando por un momento bastante difícil y mucha gente se ha quedado sin empleo. Entonces, en esta oportunidad decidí compartir con ustedes todos los tips, toda la información que sé de cómo hacer para conseguir trabajo más rápido. Son 10 tips que estoy segura que les va a ayudar a conseguir trabajo más rápido y también saber qué esperar durante todo ese proceso que puede ser eterno. Y bueno, si te interesa aprender más de eso, sigue viendo este video. El primer tip que les puedo dar es tener muchísima paciencia. Eso creo que es lo más importante de todo este proceso porque es un proceso bastante largo. Llenar aplicaciones te puede demorar entre 40 minutos hasta una hora en cada aplicación. A veces más dependiendo cuántas cosas te pregunten. Y también cuando ya pasas al punto de las entrevistas y todo eso, hay entrevistas que demoran, o sea, el proceso demora muchísimo. Yo me acuerdo el primer trabajo que conseguí me tomó más o menos 4 meses que me llamaran tan siquiera para una entrevista. Y bueno, el segundo me tomó como un mes y medio o casi dos meses. Así es que puede ser un proceso bastante tedioso en el que hay que estar súper organizado también. Si es que eso me lleva a mi segundo tip, que es la organización. Cada vez que uno llena una aplicación, te empiezan a preguntar un montón de cosas y cada aplicación es un poco diferente. Así es que es muy importante tener un cuaderno donde tú anotes lo que le has puesto en una aplicación. No es necesario que apuntes absolutamente todo, 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 pero sí las cosas básicas. O sea, por ejemplo, si tú has puesto que quieres ganar cierta cantidad de dinero, entonces es importante que lo escribas para que cuando te llamen no vayas a decir otra cantidad que no tiene nada que ver. O por ejemplo, si te han preguntado algo específico que no suelen preguntar en todas las aplicaciones, es bueno que lo apuntes para saber qué dijiste. El tip número 3 es trabajar en tus cartas de presentación. Acuérdate que eso es lo que va a hacer que te abran la puerta a cualquier oportunidad. Para mí es una de las cosas más, más importantes. Tener tu resumé que esté muy claro, que sea directo al grano y al mismo tiempo también trabajar en tu LinkedIn, porque ahora en estos momentos que estamos viviendo llenos de redes sociales, los recruiters, los jefes y todo, se meten a ver el LinkedIn para ver tu foto, para ver qué información hay ahí, qué experiencia tienes, todo, todo eso. Así es que es muy importante tener eso y hacer que todo sea similar, que todo diga lo mismo. Tener tu foto actualizada y tener una foto profesional también. Por más que es lindo mostrarte tal como eres, yo creo que tener una foto profesional para una entrevista de trabajo dice mucho de qué tan profesional eres tú como persona. Así es que trata de evitar esas fotos así de selfies así. Por más que nos encante hacerlos, no es el momento, creo yo. Y bueno, lo otro es en tu resumé. Asegúrate que tu resumé uno lo hace en el formato de Word y cuando lo adjuntes a las aplicaciones, que también se da en ese mismo formato, porque eso va a ser más fácil el proceso de llenar la aplicación. Cuando uno lo pone en PDF, toda esa información, el sistema normalmente no la puede jalar a los fields que uno tiene que llenar. Así es que cuando es en Word, es más fácil. ¿Me explico? El tip número 4 es tener tus expectativas claras. Saber qué es lo que te gustaría hacer, o sea, si de preferencia. Obviamente hay momentos en que no nos podemos poner muy piquis, ¿no? Pero si se puede, ¿por qué no? Así es que tener tus expectativas claras significa qué horario quieres trabajar, qué tan lejos estás dispuesto a manejar, cuánto quieres ganar. Ahora, también es bueno saber cuáles son tus cosas no negociables. Qué cosas no van a pasar aunque te ofrezcan lo que te ofrezcan. Puede ser, por ejemplo, si tú estudias en la tarde, no puedes conseguirte un trabajo donde trabajes en la tarde. Entonces eso no va a suceder. Así es que también tener eso muy claro y poder hablar al respecto es importante para que no pierdas el tiempo. Eso me lleva al tip número 5, que es la flexibilidad. Obviamente, cuanto más flexible eres, pues más oportunidades vas a tener. Yo, en mi primer trabajo, yo estaba buscando un trabajo cerca de mi casa, que es lo que creo que todos buscamos, pero el trabajo que me ofrecían era como a 40 minutos de mi casa. Y la verdad es que para mí, en ese momento me parecía eterno manejar tanto pero era una buena oportunidad que me estaban ofreciendo, que donde iba a aprender muchísimo. Entonces dije, ¿sabes qué? Creo que eso lo compensa. Y fue por eso que decidí darme el trabajo de manejar tan lejos. Así es que eso también, cuanto más flexible seas, más posibilidades vas a tener. El tip número 6 tiene que ver con el horario para aplicar. Y este es uno, creo que de mis mejores tips, porque funciona. Lo he probado y funciona. Bueno, al principio del proceso de aplicar, yo empecé a aplicar en el día, que es lo que normalmente la gente hace, aplicar durante el día, cuando te levantas y eso. Pero me fui dando cuenta que cuanto más tarde aplicada, eran esas llamadas las que recibía al día siguiente o en unos días. Así es que sí les recomiendo que apliquen lo más tarde posible. Yo aplicaba más o menos entre las 11 de la noche a las 3, a veces 4 de la mañana. Y porque obviamente, como les digo, cada aplicación demora un mundo. Pero eso me ayudó mucho porque al día siguiente, cuando la persona encargada llegaba y veía las aplicaciones, pues la mía era una de las primeras. Así es que ese es un consejo que si están dispuestos a quedarse hasta un poquito más tarde, sí se los recomiendo porque van a ver resultados. El tip número 7 tiene que ver con la preparación. Estar preparado para el momento de la entrevista. Y eso nos pasa bastante que a veces, cuando uno no lo ha hecho mucho tiempo, si eres el primerizo entrando a entrevistas, pues entonces no lo has hecho antes. Y si ya lo has hecho pero ha pasado un tiempo desde que lo haces, es que no estamos preparados para contestar esas preguntas que nos van a hacer. Así es que creo que es importante practicar lo más que se pueda. Algo que a mí me ayudó mucho es que yo tomé todas las oportunidades de entrevistas que me daban, así sean cosas que tal vez no quería hacer o no me interesaban mucho, igual iba a la entrevista porque eso me empezó a preparar para el momento que tenga una entrevista que de verdad, de verdad me importara. Así es que practica lo más que puedas. Asegúrate que puedes hablar bien de todo tu resumen y sepas todo lo que dice ahí. Que tengas también muy claro las cosas que quieres. Muchas preguntas son basadas en experiencias que ya has tenido. Así es que ten tus ejemplos. Asegúrate de investigar a la compañía que vas a ir a entrevistar. Qué es lo que hacen, cuáles son sus valores. Y que también estén de acuerdo con lo que tú quieres. Porque si no están alineados, pues entonces va a ser medio como que no es la cultura que tú estás buscando y tal vez no es la mejor opción para ti. Así es que es importante hacer la investigación. Y por último, tener tus outfits preparados. Esto suena medio así como que really, pero es verdad. Tener los outfits listos te va a aliviar un montón de tiempo que normalmente perdemos en buscar qué nos vamos a poner en vez de estar practicando y estar ya preparados para la entrevista. Así es que ten tus outfits preparados. Yo normalmente tengo dos que son para mi primera entrevista y segunda entrevista. Y bueno, ojalá si hay más, pues entonces ya tienes más tiempo para poder planearlo. Pero definitivamente dos. El tip número ocho tiene que ver con tus contactos, con el network de gente que tienes alrededor. Si conoces a gente que trabaja en una compañía que te interesa o tal vez alguien que ha hecho una posición similar a la que tú estás buscando, es muy, muy bueno y no sabes las puertas que te puede abrir conocer a alguien que ya trabaja en esa compañía que te pueda recomendar o que te diga más o menos esto es lo que se busca cuando uno aplica en una posición específica. Aprovecha esas amistades que tengas, aprovecha a gente que conociste tal vez en un evento y escríbeles. No tengas pena de escribirles por LinkedIn, de llamar a esos amigos que tal vez no le hablamos hace mucho, pero este es el momento porque te lo digo, cuanto más puertas tengas abiertas, más fácil va a ser conseguir esa oportunidad. Y eso va con mi tip número nueve, ya estaba así como que nueve. Ser profesional. Cuando alguien te recomienda y así no te recomienden, si tú no eres profesional y demuestras que estás interesado en la posición, que vas a llegar a tiempo, acuérdate que cuando te están entrevistando la persona no te conoce y la única referencia que tiene de ti es lo que ve. Mandar emails agradeciendo cuando ha sido una entrevista, llegar a tiempo a tu entrevista. También con tus amistades, ser profesional con ellos también, porque te están recomendando, te están poniendo su nombre para decir que tú eres una persona que deben contratar. Así que no olvides ser muy profesional al respecto. Y el tip número diez es no te rindas. A veces es muy fácil rendirse porque es súper frustrante. Al decir no te rindas me refiero a que si tú sabes que puedes conseguir una posición que estás buscando, no te rindas hasta que lo logres. Es un proceso largo, ya se los dije, es un proceso que te frustra mucho porque uno dice estoy haciendo todo bien, ¿por qué no me llaman? Y es que tienes que entender que hay muchísima gente en la misma situación. Sobre todo en este momento que estamos viviendo donde tanta gente está buscando trabajo porque lo ha perdido. Así es que es importante que no te rindas, que seas paciente, que tengas mucha constancia que lo vas a lograr. Estoy segura. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que les sirva muchísimo cuando estén buscando esa oportunidad que tanto quieren. Si les gustó no se olviden de dejarle un like. Y también en los comentarios si quieren saber alguna otra cosa tal vez del proceso de buscar trabajo o que les cuente un poquito más de mi experiencia con entrevistas y todo eso, déjenmelo saber aquí en los comentarios que voy a estar leyéndolos todos. No se olviden también de seguirme en mis redes sociales y de suscribirse al canal. Nos vemos el próximo video. Besitos. Bye.